El pasado sábado tuvo lugar el acto de homenaje a los precursores del baloncesto en el municipio, organizado por el Club Adesa 80 en el Colegio Lasalle. Fue un evento concebido para reconocer la extraordinaria contribución de Julián Montalvo, Juan Bustamante, Antonio Sánchez, Juan Antonio Mora y Pedro González Salcedo, como los pioneros de los primeros pasos y la consolidación del baloncesto en Sanlúcar, sentando así los cimientos de Adesa 80. Todos estuvieron presentes en el acto para recibir este reconocimiento por su encomiable labor. Junto a la alcaldesa asistieron el delegado municipal de deportes, Víctor Mora, el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, el delegado territorial de la federación en la provincia de Cádiz, Adolfo Magrañal y la junta directiva de Adesa 80, encabezada por su presidente, Manuel Rodríguez. Es un honor para todos nosotros, como club, una de esas, pues teneros aquí y poder cumplir un sueño, porque ese dicho que nadie es profeta en su tierra, yo personalmente pretendía cargármelo. Entonces, sanluqueños de adopción y sanluqueños, sanluqueños, hoy tenéis lo que os merecéis. Muchas gracias. Además, lo celebramos en este lugar, que sin ser el sitio original donde comenzamos nuestra andadura baloncestística, guarda las esencias de esa salle de la calle San Agustín. Gracias a Carlos Romero, director de este colegio, y a Rafael Rey, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle, por cedernos esta magnífica instalación. Para mí, nuestra historia del baloncesto tiene tres periodos. Inicio en la calle San Agustín, con los hermanos Isidoro y Julián. Una segunda fase, en la entonces denominada por los sanluqueños como el Preventorio, después Colegio María Luisa Terres y actualmente IES Sanluca. Es donde se ubica actualmente el IES Sanluca, donde estaba la cancha de baloncesto. La tercera y última fase, cuando se construyó el Polideportivo Municipal, por la excelentísima diputación. De todas estas fases son responsables los que hoy denominados como precursores del baloncesto. Julián, Juan Bustamante, Juan Antonio Mora y Antonio Sánchez fueron los responsables que un grupo de chiquillos de 10 a 12 años empezamos nuestro deporte nuevo en nuestra localidad, el baloncesto. En primer lugar, de enhorabuena. Enhorabuena a los que hoy recibí el homenaje, porque está claro que si hubierais sido malos, ya no digo en baloncesto, sino malas personas, no se hubieran acordado de vosotros. Tenemos muchos recuerdos de gente de baloncesto que han estado y es mejor no acordarse de ellos por las cosas que han hecho. Y evidentemente también enhorabuena de esas, por acordaros del pasado. Yo no estoy de acuerdo en el dicho de que siempre el tiempo pasado fue mejor. Fue diferente, pero es algo maravilloso que nos acordamos de los que han estado antes. También os digo, yo el día que no estés, pero que no acordéis de mí ni me llaméis por teléfono, por salud mental vuestra, más que por la mía, evidentemente. Y nada, deciros que a pesar de ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, siempre tiene que haber el dedo de una persona que pulse el botón para que funcione. Y lo digo de verdad, me ha traído mucho recuerdo porque yo no estuve en este colegio, pero es verdad que venía mucho, jugaba tanto aquí que me han invitado a la fiesta los antiguos alumnos sin ser. Y quiero agradecer primero que cedan este espacio, a la comisión que se ha creado de alumnos de la Salle, porque están llenando de actividades, de actividades muy interesantes y poniendo en valor todo lo que hace este centro. Y me recordaban también ahora como en el origen de todo el baloncesto, allí en la Salle de San Agustín, como algunos postpartidos se celebraban ya una vez acabado allí en el bar, en la tienda de mi abuelo. Así que nuevamente agradecido por esos recuerdos que es hoy un poco el acto. Un acto de recuerdo y un acto muy emotivo, pero como bien ha dicho Paco, un acto necesario. Necesario para ser justos y hacer justicia con los que iniciaron todo esto. Tanto Julián, Juan, Juan Antonio, Antonio, Pedro, no sabéis lo que habéis hecho por muchos niñas, por muchos niños de Sanlúcar, por muchas generaciones que os van a tener que estar agradecidos. En su intervención, la alcaldesa expresó su gratitud hacia los homenajeados. Carmen Álvarez hizo extensivo su reconocimiento a los actuales entrenadores y entrenadoras del club. Permitidme comenzar expresando mi profunda admiración a Julián Montalvo, Juan Bustamante, Antonio Sánchez, Juan Antonio Mora y Pedro González Salcedo, porque ellos son los pioneros, fueron visionarios, cuyo compromiso sentó las bases para lo que hoy conocemos como el club de baloncesto ADESA 80. Son los precursores, son los padres del baloncesto de nuestra ciudad. Sus nombres quedarán grabados en la historia de este club y también de la historia de nuestra Sanlúcar, porque simbolizan la esencia misma de ADESA 80. Son la personificación del espíritu deportivo que ha elevado a este equipo hasta ser un referente indiscutible en el mundo del baloncesto en todos los niveles. Hace más de 65 años, estos hombres fueron la chispa que encendió la llama imparable del baloncesto de Sanlúcar. Sin embargo, el legado de ADESA 80 va más allá de la mera competición deportiva. Detrás de cada cancha, de cada balón, hay una familia, hay amigos y amigas. Un conjunto de entrenadores y entrenadoras que no solo moldean los equipos, sino que cultivan los valores del respeto y deportividad en cada jugador y cada jugadora que tienen el honor de vestir los colores de este grandísimo equipo. En este día de celebración reconocemos a aquellos que han allanado el camino hacia este éxito y cada canasta encestada, cada punto anotado, lleva impresos vuestros nombres y apellidos.